hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren bien pues el día de hoy como pueden ver tengo ahí unos limones y más ingredientes que es para un té para estar tomando para este como para la tos para la gripe y este para estarlo tomando así todos los días para fortalecer nuestras defensas así que ahorita les muestro qué ingrediente por ingrediente para que vayan anotando y hagan su tecito también bueno miren le voy a poner cuatro limones dos barritas de canela una manzana verde o una manzana roja también si tienen y le voy a echar 10 clavitos de olor jengibre cebolla morada le voy a poner todo si 7 dientes de ajo le voy a poner 10 10 pimienta 10 pelotitas de estas de pimienta y este manzanilla bueno esta es la canela este bueno ahorita les voy a mostrar cómo lo cómo le voy a poner las cosas los ingredientes bueno vamos a empezar entonces ya a echar todos los ingredientes como pueden ver aquí tengo ya la ollita donde lo voy a hacer ya eche digamos bueno ahora sí como seguía diciendo aquí estoy hola este bueno ya eche el agua eche un bote de estos llenos de agua pero voy a echar que ahorita más porque quiero que me salga el tanto de este bote que tengo acá de vidrio vamos a preparar esto como les dije ya puse el agua este ahora ya tengo lavada acá ya está limpia la manzana la voy a partir espero que se vea ahi espero que se vea ahi bien será que me voy por aca esta ollita que la pongo aca bueno espero que se vea bien este vamos a partirla así así la ponemos luego seguimos con la cebolla la cebolla la vamos a partir así como estilo como de como una flor así así este té buenísimo para estarlo ahí tomando una tacita ahí todos los días para que la defensa se nos haga más fuerte y así que quede bien así hoy la vamos a echar así para abajo así ahí ya quedó así y luego le vamos a poner los eh los ajos ahí están los ajos le vamos a poner la manzanilla también le voy a poner la medida de la tapa de esta le voy a poner tres tres tapitas ok y le voy a poner la pimienta como les dije le voy a poner unos diez nada más se fueron dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok le voy a poner las dos barritas de canela si ustedes la canela que tienen la barrita es más grande pues échenle solo una estas millas son pequeñas así que le voy a poner dos y los clavos de uno igual también le voy a poner diez tres entonces le vamos a poner diez miren dos cuatro seis ocho y diez ahora el jengibre ahora el jengibre voy a poner el jengibre voy a poner este tanto un pedazo miren y lo partimos así nada más como en rodajas porque lo podemos hacer rayado pero para quedar más fuerte todavía así que hay que hacerlo nada más así en rodajas y no voy a volver bueno ok que más falta que le voy a poner acá los limones ahorita le voy a poner los limones ok ok ahora si le voy a poner los limones los limones los voy a exprimir también hay que tratar de exprimirlos bien estos están como un poco secos pero hay que sacarles el jugo y luego ponerles así poner la cáscara así lo voy a exprimir todos los cuatro que le voy a echar y le vamos a poner las cáscaras también adentro ok ahorita les sigo mostrando bueno ya le exprimí los limones entonces ahora lo que vamos a hacer lo tengo a fuego alto solo voy a esperar a que hierva cuando dé el primer hervor lo vamos a bajar al fuego a media digamos a no muy alto sino que a media temperatura y lo vamos a dejar ahí por media hora así que vamos a dejar ahí que se este media hora por ahorita todavía no ha dado ningún hervor cuando dé el primer hervor yo le voy a bajar al fuego como le dije a media nada más a medio a media temperatura bueno así que nos vemos al ratito miren otras cosas que también le he hecho hojas de eucalipto eso ya se me estaba olvidando la verdad pero si le voy a poner este más 6 hojitas le voy a poner de este de eucalipto si tiene échenle porque este buenísimo entonces así que ahorita se lo voy a poner la voy a lavar primero aunque se lo vamos a poner acá como pueden ver ya está hirviendo ya le bajé al fuego bajito bajito para que se miren bueno lo vamos a dejar ahí hasta que pase una media hora y luego nos vemos bueno ya pasó media hora ahora sí ya lo voy a apagar y lo único que voy a hacer es sacar las cáscaras de limón ok como pueden ver ya lo saqué entonces ahora solo vamos a dejar que se enfríe para poderle echar al bote de vidrio es preferible que luego como les digo lo echen un bote de vidrio para que se mantenga así más no dure más bueno bueno vamos a dejar que se enfríe y luego nos vemos bueno antes de todo este les quiero decir de que este nada más es la esencia no se lo van a tomar así porque está bien fuerte entonces esto lo que vamos a hacer este ya les digo bueno aquí yo voy a colar un poquito digamos la mitad de de la esencia esta del té ahí está la mitad un poquito ahí nada más y lo que le vamos a poner después va a ser miel así que le vamos a poner la miel así que le vamos a poner la miel ahí ustedes tantellen digamos una cucharada de miel miren bueno ahora vamos a mover y ahora sí le voy a poner la miel digamos la ya la agua y ahí está está listo miren así que es la mitad de la esencia de té y la mitad de agua para que les quede un sabor así rico no les quede fuerte espero que les haya explicado bien pero si tienen alguna alguna duda escríbanme y yo ahí les corresponda y apruebenlo si ustedes sienten que necesita más miel pues ponganlo este mío ya está bien así que esto está bien fuerte así que esto no se lo si se lo pueden tomar unas tres cucharaditas nada más y ya pero si está bien fuerte bueno así se lo tienen que tomar como pueden ver acá esto como les digo voy a dejar que se enfríe para poderlo poner ya en mi en mi recipiente de vidrio y a guardarlo a la nevera luego después de que lo guarde a la nevera pues ya como pueden ver tengo que herver yo el agua ahorita porque está caliente esto claro le eche agua helada pero cuando ya esté helado tengo que ver el agua y echarle la mitad de agua hervida y la mitad la mitad de la esencia del té así que así es bueno ahí están bueno ahora sí ya se enfrió el este té la esencia de este té entonces ahora sí lo voy a mover y lo voy a colar ya lo voy echando aquí en el bote de vidrio con mucho cuidado así que así hay que irlo moviendo e irlo colando ok como pueden ver ya lo colen así que esta va a ir a la nevera y como les vuelvo a repetir este tienen que echar la mitad de de agua una taza la mitad de agua y la mitad de este esta esencia ok y échenle miel que van a ver que le va a quedar lo van a sentir bien riquísimo no tiene mal sabor así que espero que lo hagan así que aquí está ya terminado bueno como pueden ver miren aquí está el té miren y si está rico se sienten todos los sabores está bien rico así que se los recomiendo háganlo para que se estén tomando ahí su tacita todos los días este que si para ayudar a nuestro cuerpo también hay que cuidarlo mucho así que hasta aquí voy a dejar este video espero que les sirva de mucho bendiciones a cada uno de ustedes y diosito me los cuide como siempre y nos vemos en el próximo video si dios nos permite así que hasta pronto bye